Quizá como remate de su administración, el presidente Felipe Calderón está intentando llevar adelante una reforma laboral que ha estado emplazada durante muchos años, en el sentido de que se considera una de las reformas estructurales que se han venido impulsando en los últimos años. En estos momentos está discutiéndose el contenido de esta reforma laboral y en semanas recientes se ha suscitado un debate muy intenso en torno de las relaciones obrero-padronales, el papel de los sindicatos y las reorganizaciones ideológicas y políticas que en el Congreso se dan en función de estas disputas. En la hora siguiente conversaremos con el diputado Adolfo Uribe, que ha estado también en el centro de la polémica para analizar tanto desde una perspectiva general las implicaciones de la reforma laboral y también esta muy singular disputa político-ideológica que se dio en función de la idea de la democracia y la transparencia sindical. Quédense con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Yo soy Ismael Carballo, les voy a recordar nuestra página propia www.plazadearmas.tv Pueden vernos también en el canal de YouTube Nódulo TV y les recuerdo también nuestro correo electrónico plazadearmas21.com Bueno, primero que todo, saludo a nuestro invitado, al diputado federal del Partido del Trabajo, Adolfo Uribe. ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, Ismael? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a este tú muy escuchado y muy respetado programa. Muchas gracias, qué bueno que estás con nosotros. Bueno, les cuento, ya lo hice en la introducción, se presentó la reforma laboral, cuyos contenidos ahora los explicaremos. Prácticamente siempre está todo dirigido a la idea de liberalizar o flexibilizar el mercado de trabajo, etcétera, 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 que es también un problema contemporáneo, del mundo contemporáneo. Pero lo interesante, lo singular de esto fue que en el momento en el que se discutió el problema de la democracia sindical y de la transparencia sindical, ahí prácticamente todos los partidos de izquierda estaban apoyando la idea de la democracia sindical con excepción de un diputado, el diputado Adolfo Uribe. Y pues todo mundo se desgarró las vestiduras, nadie entendía cómo es posible que se pueda estar en contra de la democracia, de la transparencia y pues la posición de Adolfo fue en un sentido contrario con respecto a este tema de la democracia y por eso me pareció de gran interés invitarlo al programa para escuchar sus argumentos que tienen también, yo creo que se entienden siempre desde otra escala distinta a la que están teniéndose ahora los debates, que es fundamentalmente la perspectiva del individualismo liberal. Más o menos por ahí veo que se están llevando las discusiones, pero bueno, ¿por qué no, Adolfo? Primero dedicamos unos minutos a explicar más o menos qué es lo que está ocurriendo con la reforma laboral, qué se pretende, cuáles son las implicaciones de que se acepte tal como está en estos momentos y luego ya pasamos a este otro tema de la democracia y la transparencia. Muchas gracias Ismael. Yo lo que quisiera decirle a tu auditorio es de qué estamos hablando. Desde mi punto de vista es uno de los dos golpes más fuertes que se le han dado al pueblo mexicano en los últimos 20 años. El primero fue a los campesinos, allá por principios de los noventas, cuando se reformó el artículo 27 constitucional y este es a los trabajadores. Le quiero recordar a tu auditorio que los artículos 27 y 123 constitucionales son los pilares que le permitieron a nuestra Constitución ser la primera Constitución social de este mundo, antes de la Constitución de la Unión Soviética, antes de la República de Weimar en Alemania. ¿Qué quiere decir entonces este golpe a la clase trabajadora? Nos dicen los medios de comunicación que no se toque el artículo 123 constitucional, que no se toque ni siquiera los principios fundamentales de la Ley Federal del Trabajo, que son reformas a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, esto no es cierto. Déjame hacer un pequeño paréntesis. El segundo problema que existe a nivel nacional, después del de inseguridad, es el estancamiento económico, la enorme cantidad de desempleados que hay en nuestro país, los subempleados, los empleados en la economía informal y desgraciadamente los jóvenes que no teniendo oportunidad de asistir a las universidades públicas ni tener empleo, desgraciadamente son presa del crimen organizado. ¿Y qué es lo que hace ante esta situación terrible? Yo no creo que fue solamente Felipe Calderón. Creo que de una manera o de otra se pusieron de acuerdo Felipe Calderón y el presidente electo de México. ¿Qué es lo que están pretendiendo hacer? Bueno, creen que la economía se va a reactivar si abaratan los costos de la fuerza de trabajo. Es decir, si abaratan los costos salariales, se abatirían los costos de los productos, de los bienes y de los servicios y la economía mexicana sería competitiva. Yo digo que esa manera de concebir la competitividad genera un harakiri. Si tú me lo permites, después voy a explicar por qué un harakiri. Hay otra manera en que se podría haber logrado la reactivación económica y es aumentando la productividad. Para aumentar la productividad necesitas mejorar el nivel tecnológico de las empresas, necesitas capacitar a los trabajadores, pero también al micro y al pequeño empresario ante un mundo globalizado y necesitas mejorar la organización de las empresas. Déjame ponerte un ejemplo. Una micro o pequeña empresa no puede competir en el mercado internacional porque las que compiten son las grandes empresas. Entonces tú tienes que promover la capacitación organizacional. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la microempresa se asocie con otras microempresas o con pequeñas empresas para formar lo que se llama en la economía los clústeres. Por ejemplo, Benetton. Benetton es una serie de pequeñas empresas del norte de Italia que se agruparon, contrataron un diseñador y criaron esta empresa de auge transnacional que es Benetton. Otra manera en que la micro y la pequeña empresa pueden prosperar es si tú las integras en cadenas de valor con las grandes empresas. Es decir, por ejemplo, ahorita las grandes empresas, sobre todo las transnacionales, tienen a sus proveedores en el este asiático. Entonces, lo que nosotros le vendemos a Estados Unidos no es realmente producido en México. Es armado en sus últimas piezas nada más en México. Es fundamentalmente producido en el este asiático, en Corea del Sur, en China, en Taiwán, en Singapur, en Tailandia. Si tú hicieras que el gobierno incentivara a la gran empresa para que jalara en el proceso productivo a la micro y a la pequeña empresa, podrías elevar su tecnología, su capacitación y mediante la productividad ser competitivo. Pero no. La manera fácil para los empresarios es decir, yo abarato los costos de trabajo y con eso me vuelvo competitivo. ¿Cómo quieren abaratar los costos de trabajo? Mediante lo que se llama outsourcing, que es subcontratar. Mediante la contratación a prueba, quiere decir, yo te contrato un mes y te pongo a prueba a ver si efectivamente eres capaz de hacer lo que yo te digo que hagas. Al mes te digo, Ismael, qué pena, no eres capaz. Pasan dos días o tres días y te digo, Ismael, fíjate que se me ocurre que te puedo volver a capacitar y te vuelvo otra vez a dar oportunidad un mes para que te vuelva yo a capacitar. Al mes te vuelvo a correr, dejo que pasen otros dos o tres días y te vuelvo a contratar para capacitar. Bueno, de esa manera ni tienes antigüedad, ni tienes domingos, ni tienes jubilación, ni tienes vacaciones, ni tienes nada. Otra manera es la famosa contratación para capacitación. Es lo mismo que a prueba, es exactamente el mismo fenómeno. Por tiempo o por hora. Están diciendo que con el contrato por hora pueden permitir que las mujeres y los estudiantes trabajen. ¿Cómo puede ser eso si yo ahorita empresario le digo a una señora? A ver, señora, yo la contrato hoy de las once y media de la mañana a la una. Mañana de las cuatro y media a las seis. Pasado mañana de las ocho de la mañana a las nueve. El siguiente día, pues fíjese que no tengo trabajo para usted. Una semana después, pues fíjese que el único trabajo es de siete de la noche a las ocho de la noche. ¿Qué haces con el resto de tu día? No puedes ni atender a tu casa, ni tener otro trabajo, ni nada. O sea, es realmente una reforma laboral hecha a los antojos de los empresarios. Bueno, el último obstáculo que quedaba para que no acabaran con el salario de los trabajadores son los sindicatos. Y los sindicatos no son el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o el Sindicato Petrolero. En la industria y en los servicios hay miles de sindicatos. En donde efectivamente cualquier persona que tenga ganas de estudiar un poquito de tu auditorio, que se ponga a ver el Inegi, se dará cuenta que los trabajadores menos mal pagados de este país son los trabajadores sindicalizados. Es decir, de una manera o de otra, sean corruptos sus dirigentes, sean explotadores, sean lo que tú quieras, pero de una manera o de otra, por estar sindicalizado, es decir, por no actuar tú solito, tienes la posibilidad de efectivamente tener un salario menos malo y tener prestaciones laborales, tener seguro social, tener domingo, tener jubilación, tener vacaciones, etc. Entonces, ¿cuál es esta concepción de la reforma laboral en la que desgraciadamente cayeron mis compañeros de la izquierda? En pensar que por el voto secreto tú ya vas a conseguir democracia sindical. Bueno, la primera pregunta que yo me hago es, si no tenemos democracia presidencial con el voto secreto, digo, todos los partidos de izquierda nos dedicamos dos meses a demostrar que el voto era comprado, que el voto fue comprado el primero de julio y que de esa manera la gente humilde que necesita recibir una despensa para poder vivir ese día o esa semana, pues dijo, sí, vendo mi voto con tal de poder comer esa semana. ¿Cómo van a pensar que eso no puede pasar con los trabajadores? Si no tienen empleo, si padecen pobreza, si no tienen prestaciones sociales, es muy fácil que efectivamente vendan su votación. ¿Y a quién le venderían su voto secreto? Al empleado del empresario que funciona o funge como líder sindical. Y lo único que haríamos sería pasar de miles de sindicatos que más o menos, insisto, no estoy hablando de los grandes sindicatos, sino de los miles de sindicatos que hay en la industria manufacturera y en los servicios que defienden a sus trabajadores, pasaríamos a sindicatos que ahora le llaman de protección, en donde el líder sindical es un empleado del empresario y por lo tanto el sindicato estaría totalmente al servicio del empresario y contrataría a sus trabajadores por outsourcing, por aprueba, por capacitación. Es decir, tenemos que entender que el liberalismo nos individualiza, nos piensa que cada ser humano es un átomo y la democracia no fue concebida así desde la época de Atenas. La democracia es concebida al revés, para que podamos platicar tú y yo, para que podamos discutir. La democracia debería ser un ejercicio que se hiciera en asamblea, en acciones colectivas de todos los trabajadores. Y entonces sí que todos los trabajadores discutan quién va a ser su dirigente sindical, pero no con el voto secreto. Con el voto secreto no se asegura democracia sindical. Esa es una falacia liberal que nos han venido vendiendo por muchas décadas, no nada más en México, sino en todo el mundo. La estrategia que se está desplegando es, como tú lo señalabas, centralizar la atención en fundamentalmente dos sindicatos, el de trabajadores de la educación y el de los trabajadores petroleros. Por ejemplo, la jornada, la jornada del día de ayer, del domingo 21 de octubre, pone Romero de Shams al frente del sindicato de petroleros. Entonces lo pone aquí en portada. Y unos días anteriores, el día sábado, digo, toma la jornada como cualquier otro, ¿verdad? Sábado 20, el Bester Gordillo al frente del nuevo Consejo del Sindicato de Trabajadores de la Educación por seis años más. Y en la edición anterior de la jornada, estaba aquí el Bester Gordillo en la portada. Entonces, centran toda la atención de la ciudadanía en estos líderes que tendrán una trayectoria singular, ¿verdad? También se personalizan todos los vicios en los que están incurriendo, el poder que tienen, el dinero que gastan. Y entonces la gente se queda con la impresión de, mira, pues los sindicatos son simplemente esto y solamente sirven para mantener a los líderes ahí encumbrados en el poder y además de manera casi vitalicia. Déjame, déjame... ¿Qué pasa ahí? Claro, déjame recordarte, Ismael, y a tu auditorio, que México, gracias a que en los 30s el general Lázaro Cárdenas promovió a la CTM, una CTM revolucionaria, y promovió inclusive la corporatización de los empresarios, permitió que el país creciera de 1935 a 1980, o sea, estamos hablando de 45 años, a más del 6%, que el salario mínimo se incrementara año con año, que los contratos colectivos forzosamente fueran por arriba de la inflación cada dos años. Bueno, todo esto nos está diciendo de una historia, de una realidad que ya vivió México. Y ahora lo que queremos es olvidar la historia, olvidar que fueron los sindicatos promovidos desde los 30s, con líderes sindicales, algunos corruptos, otros no, pero miles de sindicatos, no nada más dos o tres o cuatro, la CTM o los que quieran, la CROC, lo que sea, miles de sindicatos que defendieron a sus trabajadores y que permitieron no solamente que aumentara el nivel de vida de los trabajadores, sino que la economía creciera a más del 6%. Ahora, con el sistema liberal, no hemos podido crecer desde hace 30 años a más del 2% de promedio anual. O sea, todo lo que están haciendo con esta reforma laboral es cavando más hondo el hoyo de la pauperización de la clase trabajadora mexicana, de la clase media también. Si tú ves las estadísticas, de los jóvenes más desempleados, son los jóvenes egresados de la educación superior. En términos relativos, son los jóvenes regresados de la educación superior los que menos empleo ya encuentran. Es decir, está todo ideologizado. ¿Y por qué centra la jornada en Elvester Gordillo y en Romero de Champs, todo el, digamos, la focalización de la atención? Porque desde mi punto de vista, la manera en que Calderón hirió que podía pasar su reforma laboral totalmente antiobrera era poniendo la legitimidad de que su reforma laboral realmente era en favor de la democracia sindical. Y entonces la izquierda, la jornada cayó en ese mismo garlito y piensa que sacando en sus primeras planas a Elvester y a Romero de Champs, puede hacernos creer a todos que si votamos en favor de la democracia sindical y por lo tanto de la reforma laboral de Calderón, la desgracia a la clase trabajadora va a pasar desapercibida. Y la jornada no saca un solo artículo profundo, en serio, hablando sobre el golpe serio que se le está dando a la clase trabajadora porque prefiere vender periódicos poniendo en primera plana a Elvester Gordillo o a Romero de Champs. ¿Qué es lo que entonces, bueno, primero, internacionalmente, ¿cómo están dándose las cosas? Adolfo, me comentamos antes. A ver, por ejemplo, qué bueno que me haces esa pregunta, Ismael. La flexibilización, sí, la economía moderna exige la flexibilización. Pero te estaba comentando antes de pasar al aire cómo los tres países con mayor índice de desarrollo humano del mundo, por arriba de Estados Unidos y de Francia y de Inglaterra y de Alemania, son los tres países escandinavos, Finlandia, Suecia y Noruega. Y los tres países han sido construidos en forma neocorporativa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir la aglomeración de los sindicatos por un lado y la aglomeración de las cámaras empresariales por otro lado y esos dos conjuntos, junto con el gobierno, se ponen de acuerdo para reactivar la economía. ¿Cómo resolvieron el problema de la flexibilización? Poniéndose de acuerdo entre la neocorporativización sindical y la neocorporativización empresarial diciendo, órale, aquí tenemos que reducir horas de trabajo, aquí tenemos que reducir empleos, ¿en dónde más lo vamos a sustituir? Ahora, no vamos a dejar a la gente sin empleo, los vamos a capacitar y para eso necesitamos al gobierno, los vamos a capacitar para que puedan trasladarse de una rama de producción a otra rama de producción y juntos entre los sindicatos y los empresarios, los empresarios van a invertir y nosotros vamos a convencer a nuestros trabajadores de que efectivamente aguanten durante un tiempo no seguir aumentando el nivel de sus ingresos, pero a cambio de eso van a tener empleo. O sea, al final de cuentas, te voy a poner un ejemplo. Déjales hacer un corte, Adolfo, vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos conversando con el diputado Adolfo Uribe sobre la reforma laboral en México. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con el diputado del Partido del Trabajo, diputado federal, Adolfo Uribe, sobre la reforma laboral que ha mantenido la atención del debate público en los últimos meses por la trascendencia que tiene esta reforma, como nos lo explica Adolfo. Solamente puede entenderse su más alto grado de complejidad cuando se amplía el ángulo de visión y se revisa el desarrollo del Estado mexicano moderno a lo largo del siglo XX para entender cómo está tratándose pues de desmantelar en sus pilares fundamentales en el terreno de la economía política. Nos íbamos a dar un ejemplo que estábamos internacionalmente. Por ejemplo, tú imagínate a nivel de la economía la diferencia entre una pequeña empresa y una gran empresa. La gran empresa funciona y es competitiva porque tiene la capacidad para coordinar entre muchos agentes económicos su trabajo. Pueden producir pasta de dientes, pueden producir automóviles, pueden producir televisores o celulares. Pero aún así son grandes agrupaciones y el problema y eso es lo que al final de cuentas en el mundo del trabajo son los sindicatos, son grandes agrupaciones. Entonces, mi voto a favor de los sindicatos no fue un voto a favor de los líderes sindicales. Fue un voto... Fue lo que quisieron hacer pensar, ¿no? Así es. Fue un voto a favor de los sindicatos porque al final de cuentas yo prefiero un sindicato aunque tenga un líder corrupto que un sindicato que sea empleado del empresario. Ese fue el comentario que se destacó, que dijiste yo prefiero un sindicato charro a un sindicato blanco. Así es. Es que en mi época a todos los sindicatos que eran dominados por los empresarios se les llamaba sindicatos blancos. Eso viene de una frase del general Cárdenas cuando era presidente de la República que fue a Monterrey. Pero, en fin, esa es otra historia. Lo que quiero tratar de llamar la atención es que el liberalismo pretende que cada uno de nosotros todos los seres humanos somos átomos aislados y que no interactuamos que no hay acciones colectivas y lo que quiere hacer esta reforma laboral es precisamente individualizar a los trabajadores. Bueno, yo le pregunto a todo mundo ¿cómo puede un trabajador enfrentarse mejor a un empresario? ¿Él solito? ¿O agrupado con los demás trabajadores en un sindicato? Y si el sindicato no es un sindicato controlado por el empresario con mayor razón hay posibilidad de defender los derechos y los intereses de los trabajadores. Y yo pensaría la economía al revés. Yo, en vez de facilitarle a los empresarios el obtener ganancias reduciendo los salarios y las prestaciones de los trabajadores, yo lo hubiera hecho al revés. Yo hubiera aumentado el ingreso de los trabajadores, aumentado las prestaciones de los trabajadores para obligar a los empresarios a ser emprendedores, Ismael. Es que las fuerzas productivas, es decir, la capacidad de producción del capitalismo se ha desarrollado durante 200 años desde la revolución industrial gracias al progreso técnico a que hemos mejorado la tecnología con la que se produce y la capacitación de obreros y empresarios. Entonces, para eso hay que meterle un acicate al empresario para decirle, órale, mejora tu tecnología, pero no al revés, quédate con tu misma tecnología y simplemente obtenga ganancias quitándoselas a los salarios o a las prestaciones de los trabajadores. El otro elemento que creo que es muy importante es que dije al principio que esta reforma laboral iba a tener consecuencias como la matajari, es decir, de harakiri, de suicidarse. ¿Por qué? Porque si yo reduzco los salarios y las prestaciones de los trabajadores, voy a reducir el poder adquisitivo de la economía interna. ¿Por qué los...? O sea, sobre todo, estamos hablando de la economía interna, no de los exportadores a Estados Unidos. Si bajo el poder adquisitivo de la economía interna, estoy quebrando al micro y al pequeño empresario que no exportan, sino producen para la economía interna. Y si quiebro al micro y al pequeño empresario, que son los que más empleo generan, voy a crear más desempleo, más subempleo, más empleo informal o voy a mandar a más jóvenes a que efectivamente los copte el crimen organizado. Entonces, toda la concepción de la reforma laboral es una concepción que nos va a llevar a acabar más hondo el hoyo en el que estamos metidos desde hace 20 o 30 años. Y esta idea de que el problema fundamental es la democracia sindical es el señuelo que nos han tendido para pensar que estamos haciendo algo en favor de la democracia en vez de pensar que la reforma laboral lo que va a hacer es matar el poder adquisitivo de la inmensa mayoría de los mexicanos. Estamos entonces frente a una pues a una dialéctica mayor porque hace más o menos 30 años que este grupo neoliberal tecnocrático se adueña del poder del Estado y lo que ha estado haciendo tanto el PRI como el PAN con estos dos sexenios de gobierno que ahora pues muy miserablemente lo dejan con la sonrisa en la cara lo que están haciendo es desmantelar o desestructurar toda la matriz orgánica que se organizó como remate de la revolución mexicana tanto con la nacionalización petrolera del petróleo y la organización de los sectores fundamentales de la producción obreros y campesinos. Lo que están haciendo ahora es desmontar eso quién sabe con qué futuro con qué escenarios. Desde mi punto de vista con el futuro que lo único que se prevé es la desgracia de la economía de la sociedad y por lo tanto de la política mexicana. Yo lo que quiero decir es que seamos muy conscientes los ciudadanos y por lo tanto el auditorio que ve tu programa de que todo el proyecto de nación por el cual murieron un millón de mexicanos por el cual se llevó a cabo la revolución mexicana proyecto de nación que está expresado en la constitución de 1917 se ha venido destruyendo y este golpe a la clase trabajadora es uno de los golpes más definitivos a ese proyecto de nación y nosotros no somos Estados Unidos nosotros tenemos otra historia tenemos otro tejido social tenemos otra mentalidad y las soluciones para reactivar la economía deberían haber sido concebidos de otra manera y no de una manera que no es más que una copia caricaturesca de la economía estadounidense fíjate que comentando con Mago Serrera una cantante de jazz mexicana amiga mía ella grabó un disco sobre todo con motivo del 2010 del Bicentenario grabó un disco sobre música mexicana igual que también me parece que Alonda de la Parra también grabó en fin está un poco en conmemoración ¿verdad? y entonces por ejemplo tanto Alonda de la Parra como Mago Serrera hicieron una selección de piezas fundamentalmente de los 30 a los 40 y entonces en una entrevista que yo vi de Mago Serrera ella decía bueno lo que pasa es que desde el punto de vista cultural y artístico la década de los 30 a los 40 y hasta los 50 es fundamental para México porque es cuando lo más importante se vive en un terreno artístico desde Agustín Lara hasta el cine de oro etcétera la época de oro del cine etcétera y entonces el comentario digo pues es que también políticamente fue lo mismo o sea esa pero ahí ya no ya no cuele el argumento cuando alguien habla de nacionalismo de recuperar de mantener el petróleo eso suena anacrónico o sea ha habido ya un trasvase ideológico un como decirlo un lavado de cerebro ideológico es un lavado cerebro porque tú puedes defender perfectamente la producción artístico cultural de esa década desde Diego Rivera Lara etcétera eso todo bien pero si te empiezas si te pones en plan nacionalista o cardenista entonces eso eso ya suena mal eso no eso ya eso es anacrónico pero el enorme problema es que efectivamente yo les recuerdo a todo a todo tu auditorio que nosotros insisto no somos estadounidenses y lo que estamos recibiendo a través de los de muchos medios masivos de comunicación es el la invasión cultural del American Way of Life y bueno yo no creo que ni siquiera nuestros jóvenes quieran vivir con el consumismo y con la falta de realidad que viven muchos estadounidenses porque les voy a poner el otro lado el contrario no es cierto que los estadounidenses estén perdiendo su patriotismo todo lo que necesitas ver es un juego de béisbol o de fútbol americano o de fútbol soccer lo que quieras y ahí está la bandera estadounidense y ahí está el himno estadounidense y constantemente las películas están hablando de la gloria de Estados Unidos es decir los medios masivos de comunicación en Estados Unidos le infiltran a los ciudadanos estadounidenses la cultura americana bueno no es americana la cultura estadounidense el patriotismo el nacionalismo estadounidense se fomenta se cultiva y aquí en México no aquí en México yo le diría a los jóvenes que te escuchan ¿cuándo han oído hablar de la palabra patria? esa palabra ya se perdió ¿cuándo se habla de nacionalismo? ya se perdió ahora las fechas importantes en digamos que tenemos libres ya se conmemoran porque tenemos un fin de semana largo tenemos un puente y entonces ya ahora todo lo que nos importa es que el lunes también sea de vacaciones pero ya no sabemos si es porque se conmemora la constitución si es porque es el día de la expropiación petrolera si es porque es el día de la revolución mexicana todo eso se olvida y los jóvenes poco a poco van perdiendo su identidad y el problema es que si perdemos la identidad el monstruo del norte nos va a chupar y vamos a dejar de ser nación y vamos a dejar de ser un pueblo con una historia extraordinaria con una cultura que los estadounidenses ya quisieran para día domingo en fin con una serie de elementos el crecimiento de la economía mexicana de 35 a 80 se le llamó en el mundo el milagro mexicano así como ahora se habla del milagro chino en aquella época se hablaba del milagro mexicano ningún país del mundo crecía con las tasas de crecimiento que nosotros teníamos ningún país tenía un crecimiento del ingreso per cápita de cada uno de los mexicanos como el que teníamos nosotros si había pobreza si había inequidad si había autoritarismo pero por lo menos también había crecimiento económico y mejoramiento del nivel de vida de la gente ahorita seguimos teniendo autoritarismo seguimos teniendo corrupción tenemos más inseguridad que antes y no hay crecimiento económico y no hay mejoramiento del nivel de vida de la gente ¿por qué queremos continuar con este proyecto que no es ni siquiera proyecto de nación sino es proyecto de un grupo de gente muy acomodada que son los que están disfrutando de un país de 110 millones de mexicanos me parece interesante esto que comentabas hace rato de estos estados organizados de manera neocorporativa porque también comentábamos antes de entrar a la grabación la influencia que ha tenido la concepción de la ciencia política sobre todo norteamericana porque hay otras tradiciones de ciencia política francesa alemana pero la norteamericana se ha centrado en señalar como la primera mitad del siglo XX fue por lo menos en Hispanoamérica los momentos en los que los estados se volvieron estados corporativos pero lo plantean como un vicio como una corrupción de una supuesta organización democrático liberal me imagino que es lo que tienen en la cabeza y entonces todos los analistas todos los que han estado comentando esto que también fueron muy duros criticándote a ti cuando defendiste ese corporativismo entonces muchos decían bueno pero como en el siglo XXI defender el corporativismo siguen pensando que el corporativismo es un vicio es un error digamos de la historia cuando en realidad pues para empezar era una necesidad orgánica no había otra manera de trabar las estructuras del estado más que de manera corporativa pero no necesariamente era un vicio evidentemente que esto va evolucionando al compás de los tiempos pero no fue un vicio insisto que desde los 30 los tres países que ahorita como producto de todo lo que han hecho desde los 30 hasta la fecha son neocorporativos Finlandia Suecia y Noruega y son insisto los tres países cuya población vive mejor del mundo entonces bueno tenemos que darle algún crédito al neocorporativismo que además sigue subsistiendo a la fecha en esos tres países en Dinamarca también y además no te parece que luego hay mediáticamente una se activa un desprecio de clase muy particular se procura siempre destacar el carácter social del líder sindicado del trabajador y atizan ese desprecio de clase porque yo creo que el liberalismo lo que quiere e insisto también muchos medios masivos de comunicación es individualizarnos si cada uno nos individualizamos si ni siquiera como ciudadanos podemos actuar en los espacios públicos y pensamos que el espacio público le corresponde al estado y no nos corresponde a los ciudadanos como tales lo que estamos haciendo es debilitándonos desempoderándonos cada uno de nosotros en favor de los que si siguen siendo muy poderosos que no nada más son poderosos por razones políticas son poderosos por razones hasta religiosas y obviamente son poderosos por razones económicas Adolfo comentabas hace rato a China como analizar el papel que tiene China en este terreno del mercado digamos de la división internacional del trabajo y el poderío que tiene China con relación a la reforma laboral ahí también es muy curioso porque la gente que ni siquiera se preocupa en investigar tantito piensa que lo que pasa es que hemos perdido mercado en Estados Unidos porque los salarios chinos son más bajos que los salarios mexicanos y no es cierto los salarios mexicanos ya ahorita en términos de poder adquisitivo insisto en términos de poder adquisitivo no de tipo de cambio en términos de poder adquisitivo los salarios mexicanos ya están más abajo que los salarios chinos y además si se pusieran a investigar un poquito se darían cuenta que el enorme crecimiento de la economía china se debe no a los salarios bajos de los trabajadores chinos sino a las políticas económicas industriales y progresivas del gobierno chino y en cambio a los empresarios no les importa que el gobierno chino esté dominado por un partido comunista a condición de que ellos puedan obtener ganancias pero insisto pueden obtener ganancias porque aumentan la productividad de sus empresas no porque abaratan los costos de sus trabajadores ¿qué escenarios tienes a la vista de lo que pueda ocurrir con esta reforma laboral? yo creo que si se ponen de acuerdo la totalidad de los senadores del PAN la totalidad de los senadores del PRD los cinco diputados del Partido del Trabajo y digo perdón no diputados los senadores la totalidad de los senadores del PAN la totalidad de los senadores del PRD los cinco senadores del Partido del Trabajo y la senadora de Movimiento Ciudadano se ponen de acuerdo suman 66 votos al PRI al Verde y al PAN le quedarían 62 votos son 128 senadores entonces con esa votación ganaría el bloque PAN PRD PT Movimiento Ciudadano ¿Y qué es lo que plantea ese voto? Cambiar el artículo 371 fracción novena que habla precisamente del voto secreto y regresar a la Cámara de Diputados toda la reforma laboral porque la Cámara de Senadores que es la Cámara Revisora modificó la decisión de la Cámara de Diputados La otra posibilidad dicen que los empresarios como saben que lo que lo que quieren es sacar la ley y no quieren que regrese la reforma a la Cámara de Diputados han presionado a Felipe Calderón para que Felipe Calderón a través de su hermana que es senadora y de algunos senadores del PAN no voten junto con el PRD el PT y Movimiento Ciudadano y por lo tanto no se modifique en el Senado la minuta que la Cámara de Diputados le mandó a la Cámara de Senadores y si no se modifica entonces quedaría aceptada y efectivamente se mandaría a el Presidente de la República para que la publique en el Diario Oficial y se convertiría en ley y obviamente a los empresarios lo que les importa no es el voto secreto o la transparencia sindical lo que les importa es lo que expliqué al principio en tu programa de que efectivamente pueda haber todos estos nuevos contratos en donde se contrate al trabajador por outsourcing por aprueba a capacitación etcétera etcétera Adolfo esta parte que señalan la idea de la excesiva para muchos permanencia de los liderazgos sindicales ¿a qué obedece esta dinámica? porque yo yo no lo tengo tampoco estudiado de manera exhaustiva pero por ejemplo recuerdo por ejemplo en España pues tanto Comisiones Obreras como UGT según yo siguen con los mismos líderes desde hace mucho tiempo entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿es un vicio o es parte de la...? No, yo te puedo poner ejemplos extraordinarios de lo que los medios llaman ahorita democracia liberal el dirigente de Singapur que transformó a Singapur de un puerto de Quinta en uno de los puertos más adelantados del mundo fue electo sucesivamente primer ministro de Singapur 30 años seguidos ¿por qué? porque aprobaban precisamente uno de los mejores presidentes de Estados Unidos Franklin Delano Roosevelt el del New Deal que tú mencionaste fue electo cuatro veces presidente de la República entonces el problema no es exactamente como se está concibiendo el problema es efectivamente si los trabajadores ven que se defienden sus intereses que se defienden sus derechos que se mejora su nivel de vida que mejoran sus prestaciones que mejoran sus condiciones de trabajo eso es lo que les interesa a los trabajadores para eso tienen sindicatos y para eso eligen a los sindicatos a los líderes sindicales correspondientes vamos a hacer un corte más estamos conversando con Adolfo Uribe sobre la reforma laboral en México ya volvemos ya estamos de vuelta este es el último bloque de Plaza de Armas estamos conversando con el diputado Adolfo Uribe sobre la reforma laboral en México que como les digo tiene implicaciones importantes por cuanto a la configuración digamos orgánica del Estado mexicano y una de las cuestiones que suscitó la polémica en torno de Adolfo fue esta cuestión de la democracia y la transparencia que se ha convertido en una de las ideas fuerza de la ideología dominante se quiere hacer pensar que la democracia formal o democracia burguesa se diría desde otras coordenadas es la fórmula maestra para resolverlo todo y eso no necesariamente puede ser así pero en todo caso habría que decir Adolfo que no necesariamente si de eso se trata tú no estés en contra de la democracia sindical no no nada más el asunto es cómo se formula claro yo te agradezco enormemente esta pregunta Ismael yo me dediqué a luchar por la democracia sindical y la democracia campesina y la democracia en general en México 20 años pero la democracia se logra empoderando a los ciudadanos empoderando a los trabajadores empoderando a los campesinos empoderando a los colonos populares no se logra por decretos formales ¿qué quiere decir con esto? a ver por ejemplo nosotros nos fuimos a vivir a Monclova Coahuila en Monclova Coahuila hace 40 años la fábrica más grande de México era Altos Hornos de México que producía acero nacional era nacional producía 4 millones de toneladas de acero en el país que era la cantidad mayor que se producía había también la fundidora aceros planos pero la fábrica más grande tenía era era Altos Hornos tenía 14 mil trabajadores en los tres turnos y ¿qué es lo que hicimos? bueno empezamos a platicar con los trabajadores siderúrgicos y nos empezaron a decir ellos sí de que efectivamente no estaban a gusto con sus líderes sindicales pero en vez de depender para generar democracia sindical de que viniera un decreto desde el Congreso de la Unión para decir ahora ya mediante voto secreto vamos a tener democracia sindical allá al contrario había urnas distintas para cada una de las planillas y los obreros con todo el riesgo que eso implicaba de que les aplicaran la cláusula de exclusión y lo demás o que no les dieran créditos para la tienda del sindicato se iban empoderando es decir lo que tenemos que aprender los ciudadanos es a no tenerle miedo a las autoridades a efectivamente tener el suficiente poder para expresar nuestras ideas en público para difundir nuestras ideas en público para tomar decisiones en público y cuando estoy repitiendo en público en público en público quiere decir no en secreto quiere decir con otros compañeros con otras personas con otros ciudadanos es decir la democracia y el fortalecimiento de una sociedad o de una economía se logra mediante acciones colectivas no mediante una sumatoria de acciones individuales una sociedad y por eso somos una nación distinta a Estados Unidos porque la constitución que es nuestro proyecto de nación en el artículo 27 dice que la nación es dueña de sus recursos naturales bueno muchos de nosotros pensamos que cuando se dice la nación estamos pensando que es el estado no no es el estado la nación somos los mexicanos entonces los mexicanos somos los que tenemos que hacer que efectivamente las cosas se den como nosotros queramos y lo hicimos en la siderúrgica de altos hornos y lo hicimos también en la fundidora de fierro y acero de Monterrey y lo hicimos en la siderúrgica de las aerocarnas y las truchas es decir los trabajadores se fueron juntando ellos platicaban sus problemas y acabaron democratizando su sindicato y por muchos años a finales de los 70 y esos son hechos no estoy hablando detrás de una mesa de café con un cafecito comentando con otro intelectual cómo se hace democracia sindical luchamos efectivamente muchas veces nos aporrearon algunas veces caímos en la cárcel pero al final de cuentas los trabajadores se hicieron conscientes de que era su función democratizar su sindicato y se organizaron colectivamente no individualmente esa es toda la diferencia es que la democracia solo puede venir mediante acciones colectivas así se inició en Atenas y así tiene que ser ahora no se logra mediante un cruzar una boleta electoral sea en un centro de trabajo o sea en una urna política cada tres años se logra juntándonos ciudadanos juntando trabajadores para efectivamente lograr nuestros objetivos Adolfo cómo analizar el papel de la manera en la que se ha conducido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en estos dos sexenios de acción nacional y del poder yo creo que lo que están haciendo que también está desgraciadamente en la iniciativa de reforma laboral es burocratizar todavía más las comisiones de conciliación y arbitraje y entonces por ejemplo los conflictos obrero patronales se tardan dos tres cuatro y a veces cinco años y uno de los artículos de la reforma laboral planteada por Felipe Calderón es que el obrero nada más va a recibir salarios caídos durante un año después ya no recibe nada o sea que los obreros van a pagar también la ineficacia y la burocratización de uno de los digamos conjuntos burocráticos de la Secretaría de Trabajo y Previsión y Previsión Social es decir al final de cuentas tanto en el régimen de Fox como en el régimen de Felipe Calderón la Secretaría de Trabajo y Previsión Social también ha concebido su función en términos liberales es decir tratar de reducir a los trabajadores a su mínima expresión que es el individuo en vez de la colectividad y en vez de la clase y en ese sentido favorecer a los empresarios pero ni eso les ha servido o sea ni eso ni los paraísos fiscales en Hacienda ni lo que ha hecho la Secretaría de Economía ha servido para que la economía se reactive para que los mexicanos vivamos mejor para que los trabajadores reciban un mejor sueldo o sea lo que estoy tratando de decirte Ismael es a qué grado el proyecto neoliberal ha fracasado en México y si en otros países de América del Sur lo están corrigiendo Brasil lo está corrigiendo Argentina lo está corrigiendo Ecuador Bolivia lo está corrigiendo ¿por qué nosotros seguimos profundizando el hoyo? ¿por qué nosotros seguimos siendo más papistas que el Papa es decir más estadounidenses que Estados Unidos y en vez de buscar un capitalismo a la mexicana que permita que como ya lo hicimos de 35 a 80 podamos volver a crecer y a mejorar el nivel de vida de los mexicanos pues ahí está entonces el horizonte de la lucha va en esa dirección desde mi punto de vista sí Ismael ese es lo que ese es lo que tenemos enfrente ese es el reto ese es lo que las izquierdas le tenemos que proponer a los ciudadanos y este sí tengo que confesar que no hemos sido capaces en proponerle a los ciudadanos un proyecto de nación que corresponda a sus intereses a partir del proyecto de nación que está en la constitución del 17 y por el cual se hizo la revolución mexicana y precisamente lo que pasó con estos ciertos sectores de izquierda que se tragaron digamos el puento liberal ¿a qué obedece esa transformación? yo creo que la ideología dominante acaba volviéndose terriblemente poderosa ¿no? y nos insisten un día y otro y otro y otro y otro hasta que acabamos cayendo en la trampa ¿no? y nos acabamos volviendo liberales muchos de nosotros yo no si lo estoy diciendo en primera persona el plural es porque soy de la izquierda pero yo no me he tragado el anzuelo liberal Adolfo corrígeme tú pudiste convivir algunos años con el general Azoro Cárdenas ¿verdad? sí tuve el privilegio de vivir casi muchos días cuando no daba clases en la facultad de economía de la UNAM y en la escuela superior de economía del politécnico me invitaba el general Cárdenas a las giras sobre todo a la mixteca oaxaqueña y quisiera aprovechar esta oportunidad para decir algo se ha hablado mucho de la magnitud de Benito Juárez en la historia de México y no se ha hablado suficiente de la magnitud del general Lázaro Cárdenas en la historia de México y para mí no se entiende el siglo XX mexicano sin el general Lázaro Cárdenas él es el que llevó al tejido social a la economía a la política el proyecto de nación plasmado en la constitución del 17 por el cual lucharon los revolucionarios de 1910 a 17 oye y el papel que tuvo Lombardo en el cardenismo ¿cómo evaluarlo? yo creo que mucha gente piensa por ejemplo Adolfo Guili que ha escrito un libro piensa que el general Cárdenas era socialista no Lombardo Toledano si era marxista era socialista él ayudó al general Cárdenas porque era el líder de la CTM en los años 30 con la crisis computadora y las calles así es pero el que liderió a la CTM en los 30 con el general Cárdenas fue Vicente Lombardo Toledano y el general Cárdenas lo que era era mexicano hasta el tuétano o sea sus raíces estaban hincadas en la historia mexicana en la idiosincrasia mexicana si puedo usar esa palabra y él sabía cuál era la manera en que podía él plasmar el proyecto de la constitución del 17 y de la revolución mexicana en la realidad mexicana para que todos los mexicanos pudiéramos prosperar hizo la reforma agraria construyó a la CTM hizo la expropiación petrolera autonomizó al Estado y lo que mucha gente no sabe permitió que los empresarios también obtuvieran ganancias permitió que los empresarios también invirtieran y echó a andar el proceso para que tuviéramos el crecimiento económico que tuvimos que se llamó el milagro mexicano durante 45 años yo no concibo a México sin la figura del general Lázaro Cárdenas ¿Sigue siendo profesor de la facultad de economía? Sigo siendo profesor estoy ahora tratando de terminar mi segundo doctorado mi primero fue en economía ahora lo estoy terminando en ciencias políticas y precisamente mi tesis se llama contribución a la crítica del liberalismo una democracia concebida pensada en términos de empoderamiento ciudadano Hubo una crisis en el partido del trabajo precisamente con tu oposición a esta cláusula de la democracia y la transparencia sindical ¿Qué ocurrió? No, afortunadamente el dirigente nacional el diputado Alberto Anaya me apoyó yo efectivamente mandé una carta en donde decía que el partido del trabajo por sus acuerdos con el PRD y con Movimiento Ciudadano votaba por el artículo la fracción novena del artículo 371 y que mi voto había sido un voto particular que sin embargo el diputado Alberto Anaya respetaba y tan respetó que me confirmó como dirigente del PT en el Distrito Federal y propuso ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que yo presidiera la Comisión de Competitividad en la Cámara de Diputados Competitividad versus productividad sería un poco la... No, yo te diría yo quiero convertir la competitividad en productividad porque la competitividad pensada nada más como como somos más competitivos en el extranjero nos pierde totalmente de vista la concepción de que lo que tenemos que hacer es aumentar la productividad en los micro pequeños medianos empresarios ligados en cadenas de valor a los grandes empresarios para que podamos mejorar el nivel de vida la economía de nuestro país No sé si quisieras añadir algo para... Agradecerte Ismael enormemente decirte que verdaderamente es un privilegio estar en tu en tu programa pienso que es un programa para un público enterado para un público que le importa pensar que le importa debatir discernir saber dónde está la esencia de las cosas y no nada más los fenómenos coyunturales la nota que aparece en muchos medios de comunicación y tú profundizas tú analizas y eso es un privilegio el que me hayas invitado y el poder estar contigo y con tu auditor Bueno el honor fue mío muchas gracias Adolfo Bueno pues estos son los comentarios de Adolfo Oribe sobre lo que está ocurriendo con la reforma laboral espero que haya sido de su interés tanto como fue para mí nos vemos la próxima hasta pronto Chau 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 Chau